Aunque me dejes en visto y no respondan los mensajes del whatsapp Quiero que sepas mi amor siempre te voy a extrañar Porque este amor que yo siento es puro amor de verdad Cuando yo miro la foto de tu perfil le pregunto como esta Que si tu vienes por mi o si te voy a buscar Pero la bendita foto esa no me dice nada Cuando las rayas azules en el teléfono empiezan a titilar Se que viste mi mensaje pero te quedas callar Matando con tu silencio toda mi felicidad Mi pobre corazoncito dentro del pecho siento que se va a explotar Dime cual es el motivo que no quieres contestar Será que ya no me quieres o me dejaste de amar No seas maluca conmigo anda y dime la verdad Música Música Yo sé que mira mi estado Pues me doy cuenta cuando empiezo a revisar Y entre todos mis contactos en esa lista tu estas Cuando subo alguna foto o alguna publicidad Música Siempre que te veo en linea O entro a mi facebook también estas conecta Si te mando algún mensaje lo ve y te quedas callar Si mando caritas tristes me dan ganas de llorar Porque recuerdo las veces que de en mi llano salíamos a pasear Del corral a la quecera del potrero a la majá Donde me juraste amor por toda la eternidad Música Pero ahora por tus rechazos y tus desplantes me quieres menospreciar Pero lo siento mi amor mujeres hay por demás Porque si usted sigue así por Dios la voy a bloquear De Instagram, Twitter y Facebook y también de mi WhatsApp Música 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 Música